El Cantón Pedro Vicente Maldonado El Cantón Pedro Vicente Maldonado Luego la carretera cruza 70 kilómetros por hermosos valles de la cordillera occidental de los Andes Para llegar a Nenegalito Continuando el paso de la cordillera se llega al Cantón San Miguel de los Bancos Para después de 18 kilómetros llegar a Pedro Vicente Maldonado Tierra de gente cordial, amable y hospitalaria En el Cantón Pedro Vicente Maldonado Existen muchos atractivos turísticos naturales Muchos de los cuales aún no se conocen Su ambiente natural es perfecto para actividades como caminatas, natación, ciclismo, rafting, kayaking, cabalgatas, camping y pesca deportiva Se pueden visitar cascadas, balnearios, ríos y una reserva ecológica Aproximadamente a 4 kilómetros por hermosos De la ciudad de Pedro Vicente Maldonado Se encuentra la cascada del río Chotillo Esta cascada nace en el Cantón de San Miguel de los Bancos Y desemboca en el río Caonique En su trayecto Forma una fantástica cascada De aproximadamente 6 metros de altura Por 12 metros de ancho Tomando un albergue impresionante El que invita a sumergirse en sus cálidas aguas Este atractivo cuenta con algunas facilidades Una de ellas es un galpón adecuado para el área de camping Y otro para el área de cocina De la ciudad de Pedro Vicente Maldonado Las actividades que se pueden realizar en este atractivo son la natación, la observación de flora y fauna, el camping, la cocina campestre, la caminata entre hombres. Las actividades que se pueden realizar en este atractivo son las actividades que se pueden realizar en este atractivo.